Llevo años diciéndote, dejá de lastimar pibas, dejá de usar a las pibas, dejá de lastimar minas, dejá de usar a las minas. Llevo años diciéndote, dejá de joder a los pendejos que militan y que no tienen la cabeza enferma, enfermándoselas con que operen por tu conveniencia, llenándolos de audios y tergiversaciones para manipularlos. Dejá de romperle las pelotas a las personas que no tienen por qué entrar en tu escalada de locura. Cuando se habló de que hay una patria de cafielos políticos que son apátridas, estaba muy bien explicado. Hay personas que usan, usan realmente de modo proxeneta la política, y que son los que han terminado con casitas, con autos, con un montón de bienes, mientras otros vivimos embargados. Entonces dejá de hacerte la boluda porque sabés bastante bien, sabés bastante bien a qué me refiero. Gracias. Gracias.